Queridos fieles, la Iglesia invita a dar el paso con el Papa Francisco de reconciliación, que es en primer lugar respeto a la dignidad de la persona, reconciliación con el otro, reconciliación con nosotros mismos, pues nos hace falta el respeto a nuestra dignidad de persona y el respeto también con la naturaleza, para respetar nuestra naturaleza, cuánto daño hemos recibido y nos preguntamos por qué, porque nosotros hemos explotado la naturaleza, no hemos cuidado la naturaleza, por eso esta visita nos quiere ayudar a reconciliarnos en todas nuestras dimensiones, aceptar la fe y a vivir en la fe como hijo de Dios y amarnos los unos a los otros. Este es el mensaje que nos trae el Papa, que está allí en la Escritura Santa y que viene a refrescarnos con la voz autorizada del Pastor de nuestra Iglesia.